bienvenidos a una galaxia muy muy lejana bienvenidos a este vídeo de home cine en el que vamos a hablar de star wars y el orden más apropiado para ver las películas si quisiéramos seguir la saga en el orden en el que llegó a las salas comerciales tendríamos en primer lugar la saga clásica compuesta por los episodios 4 5 y 6 luego tendríamos la continuación que hizo george lucas que en realidad sería previa en la cronología con los episodios 1 2 y 3 luego tendríamos el episodio 7 dirigido por jj abrams que fue el inicio de una nueva trilogía tendríamos posteriormente el primer spin-off rock one luego el episodio 8 de ryan johnson y finalmente el nuevo spin-off que es el de han solo ventajas e inconvenientes de ver la saga en este orden la principal ventaja es que descubrimos todas las sorpresas acerca del linaje de los skywalker en el orden en el que se concibieron por parte de los guionistas y además conocemos también el pasado de algunos personajes cuando ya son relevantes para nosotros como es el caso de dar vader aunque en algunos casos también nos dejan un poquito defraudados por otra parte uno de los inconvenientes que tenemos es el salto tecnológico tan importante sobre todo entre la primera trilogía y la segunda además el cgi hace que cambie de manera desoladora los efectos especiales y esto puede hacer que algunos les chirría un poco sobre todo el aspecto visual en el caso de que queráis ver las películas ordenadas cronológicamente es decir por el tiempo interno de la historia tenéis que comenzar evidentemente por los episodios 1 2 y 3 que son los que hizo lucas como precuelas posteriormente tendréis que intercalar los dos spin-off es decir en primer lugar el de han solo que es la presentación de su personaje el de rock one que nos cuenta una aventura estanca que bueno a la que se hace referencia eso sí después en el episodio 4 y luego tendríamos la saga clásica los episodios 4 5 y 6 y a continuación los que han llegado después el de abrams el episodio 7 y el de ryan johnson el episodio 8 la tercera saga va a culminar con un episodio nuevo del que se va a encargar sorprendentemente el pobre abrams que va a ver como remedia todo lo que ha hecho ryan con ese guión del episodio 8 con el que ha echado por tierra todo lo que había hecho él en el episodio 7 así que como veis estamos en un momento de lo más interesante ventajas e inconvenientes de ver la saga en este orden bueno la principal de ellas evidentemente es que vas a ir con todo perfectamente ordenadito y todo debería encajar como un gran puzzle sideral pero lo cierto es que no es así hay muchos aspectos sobre todo de los tres primeros episodios que se perdieron tenemos ahí esas alusiones a los midi gloriano ese aspecto medio médico respecto al tema de la fuerza y bueno pues lo mismo os perdéis un poco más de la cuenta porque hay muchos datos que como decimos se disuelven y no vuelven a aparecer nunca más por fortuna si tenéis tiempo y ganas de daros un verdadero atracón de star wars tenéis que hacer lo que os decimos a continuación comenzar con el episodio 1 seguir con el episodio 2 y luego intercalar entre el 2 y el 3 las guerras clon a continuación seguir con el espino de han solo intercalar ahí después la serie de rebels después nos iríamos a rock one pasaríamos a los episodios 4 y 5 y después tendríais los episodios 6 7 y 8 y con eso os graduáis como los máster del universo ni qué decir tiene que tenéis además novelas cómics y un montonazo de información para seguir ampliando todo lo que sabéis de este maravilloso universo de star wars así que si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros a nuestro canal y no os muráis leyes leyendo y viendo pelis y series